Buenos días, muchas gracias, presidenta, señorías, presidente. Hoy el presidente ha venido a esta Cámara a hacer un discurso sobre las migraciones que no solo es paternalista y utilitarista, sino que de alguna manera creo que es importante que entendamos que es una especie de racismo soft. Cuando les decimos a las personas migrantes que nos interesa que vengan porque sirven para algo, porque así van a tener hijos que paguen nuestras pensiones, porque así vienen a hacer el trabajo que la gente que vive aquí no quiere hacer, en realidad estamos lanzando una visión utilitarista sobre las personas migrantes que no respeta el derecho a migrar, que es un derecho fundamental de las personas y creo que estamos contribuyendo a alimentar a la derecha y a la extrema derecha. Y la realidad es que cuando el Partido Socialista actúa, en realidad las políticas migratorias que hace son exactamente las mismas que las que hace el Partido Popular. El Partido Socialista es quien ha hablado de deportaciones masivas, de migración circular, de efecto llamada. Señor Sánchez, no se puede estar permanentemente alertando de que viene la extrema derecha cuando en realidad ustedes, en materia migratoria, ya han comprado todos los planteamientos en España y en Europa de esa misma extrema derecha. Cuando ustedes firmaron el pacto migratorio de asilo, eso es comprar todos los marcos de la extrema derecha. La extrema derecha manda ya en España, aunque no gobierne, cuando el señor Marlaska deporta a 30 activistas saharauis a una dictadura como Marruecos, donde su vida corre peligro. La extrema derecha manda, aunque no gobierne, cuando estamos haciendo una política migratoria en la que, para personas que han sufrido el peor naufragio de la ruta atlántica de las últimas décadas, no hay ni un minuto de silencio propio, ni siquiera una investigación independiente. Eso, señor Sánchez, es puro racismo. Y en este tiempo, en estos días, se cumple también un año de la última fase de ese genocidio que el Estado terrorista de Israel está cometiendo contra el pueblo de Palestina. No sé si tuvo, presidente, la oportunidad de ver en el día de ayer un vídeo que publicó el medio de comunicación Al-Yasira en el que se podían leer los nombres de los niños, las niñas, las mujeres y los hombres que han podido ser identificados y que han sido brutalmente asesinados por el Estado terrorista de Israel. Presidente, ese vídeo duraba una hora y ponía los pelos de punta. Yo me pregunto cómo es posible que la delegación española ante Naciones Unidas se quedara a escuchar el discurso de un terrorista como Netanyahu mientras las otras delegaciones del mundo se levantaban y se iban. ¿Cómo es posible que un año de genocidio después España siga comprando, vendiendo y permitiendo el transporte de armas a través de nuestros puertos a Israel para que siga cometiendo un genocidio? ¿Cómo es posible que después de un año no hayamos sido capaces siquiera de romper relaciones diplomáticas con un Estado terrorista? ¿Qué nos ata, presidente, a un Estado terrorista como el de Israel? ¿Qué nos ata a un asesino como Netanyahu? Explíquenos cuáles son los intereses de Estados Unidos, del resto de socios europeos, intereses económicos, políticos, cuáles son los intereses que están detrás de esa alianza con un terrorista. Y, mire, en estos días la gente de nuestro país está volviendo a salir a la calle por miles para pedir que rompamos relaciones con Israel de todo tipo, comerciales, diplomáticas, económicas. ¿Y sabe lo que le grita a la gente en la calle? Porque me da la sensación de que ustedes no escuchan. Lo que la gente le grita en la calle, señor Sánchez, es ¿a cuántos niños tienen que matar para romper de una vez con el sionismo criminal? Pues bien, ¿cuántos niños van a ser demasiados? ¿Cuándo vamos a romper con el sionismo criminal? Y es que no es solo esto, no es solo Palestina, presidente. Ustedes parecen haber olvidado que en una democracia parlamentaria la soberanía reside en la ciudadanía y reside en el Parlamento elegido por esta. Eso significa, presidente, que esta es la mayoría que ustedes tienen. Y esta es la mayoría que hay que activar para desplegar un proyecto para nuestro país. El problema es que ustedes están usando esta mayoría como excusa para no hacer lo que no quieren hacer. Y en este año de gobierno, todas las medidas que ustedes han tomado, todas las medidas que han tomado, perfectamente las podía haber tomado un gobierno del Partido Popular. ¿Usted cree, presidente, que la gente el 23 de julio del año 2023 se movilizó de manera masiva para que ustedes apaleen a palos a estudiantes que van a hacer la EBAU como han hecho en Murcia? ¿Ustedes creen que la gente les votó para mandar un avión de las Fuerzas Armadas a Venezuela a traer a un ultraderechista peligroso mientras deportan a 30 activistas saharauis a Marruecos? ¿Usted cree que la gente se movilizó de manera masiva para que hagan pajas flexibles, jubilaciones flexibles, es decir, que la gente vaya a trabajar enferma y que se tenga que jubilar a los mil años? ¿Usted cree que la gente progresista de este país les votó para que vendan el 20% de Naturgy, una empresa estratégica, a un fondo buitre como BlackRock? ¿Para pedir solidaridad a los caseros en vez de regular los precios del alquiler allí donde gobierna el Partido Socialista, como Asturias o Castilla-La Mancha? ¿Para convertirnos en cómplices de un genocidio? ¿Para que le entreguen el poder judicial a la derecha y nos pueda seguir persiguiendo a todos? ¿A todos los que consideran ellos la anti-España, incluida su mujer? Creo que conoce muy bien la respuesta. Creo que es obvio que la gente no les votó para eso, señor Sánchez. La gente votó leyes feministas, escudo social, tope al gas, transporte público gratuito, ley de vivienda, pensiones actualizadas al IPC por ley. El problema es que quien peleó todo eso en el Gobierno no fue el Partido Socialista, fue Unidas Podemos. Y ese es el problema, que la gente se está dando cuenta de que ustedes no solo no son la izquierda, sino que lo más son la derecha progresista de este país. Hoy le quiero recordar que la última vez que ustedes aplicaron un programa como este, un programa de derechas, un programa neoliberal, el señor Zapatero tuvo que salir por la puerta de atrás de un Gobierno y le entregó una mayoría absoluta al señor Mariano Rajoy. Ustedes le están entregando el Gobierno a la derecha de Feijóo y Abascal y ustedes van a ser los únicos responsables de ese Gobierno. Ustedes, con este proyecto, no sirven para frenar a la derecha, sino que van a traer a la derecha. Y miren, ya que no parecen tener ninguna intención de hacer un giro, yo creo que al menos podrían hacer algo sencillo, pero importante por nuestra democracia y por nuestro país. Desclasifiquen toda la información que tenemos, que tiene el Gobierno de España sobre el intento de golpe de Estado del 23-F. La gente de nuestro país tiene derecho a saber, presidente, qué quería decir el rey emérito Juan Carlos I, que va a pasar a la historia como el corrupto, en sus audios con Bárbara Rey, cuando dijo que el general Armada pasó siete años en la cárcel y no dijo nada. ¿Nada sobre qué, presidente? ¿Nada sobre qué? Queremos saber, queremos saber si ese 23-F, que sirvió para legitimar una monarquía que este país no quería, como el propio Adolfo Suárez reconoció en una entrevista con Victoria Prego, que sirvió para legitimar la figura del corrupto, el rey emérito Juan Carlos I, no fue lo que nos habían contado. Queremos saber, España ya es mayor de edad. Señora Belagra, se está protegiendo a la monarquía corrupta, no con nuestro silencio, señorías. Y termino. Este mismo domingo, la gente de nuestro país va a salir a la calle por la vivienda y contra la especulación. Y creo que es importante que reconozcamos que la situación que vivimos hoy en materia de vivienda es la consecuencia de las políticas neoliberales que ha hecho el Partido Socialista y las políticas neoliberales que ha hecho el Partido Popular. Empecemos, señorías, por empezar a poner coto a esos fondos de inversión, a esos fondos buitre que están especulando con la vida de nuestra gente, que se creen los señores feudales de nuestro tiempo, que la gente trabajadora de este país tiene que entregarles todo el fruto de su trabajo, de todo su salario a ellos. Gente como el CEO de BlackRock, Larry Fink, como el CEO aquí en España, Zulacayito, Luis Mejías, que son auténticas sanguijuelas que le están chupando a la gente el salario. Yo creo que es indignante y que hay que ponerle coto ya a los fondos buitre. Prohibirles de una vez por todas, presidente, que puedan comprar viviendas en España. Muchas gracias.